Hola chicos, buen día, espero se encuentren muy bien y ya hayan estado realizando las otras actividades que se han estado subiendo. Hoy hacemos la última de la semana. Nuestro tema del día de hoy es repaso del trazo de la consonante S en sonido y como ya lo mencioné, de su trazo. Vamos a comenzar nuestra clase poniendo la fecha. Hoy es 17 de abril del 2020. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a cantar primeramente una canción, vamos a cantar la canción de Pimpón. ¿Canta conmigo? Bien, prepárate. A las 3, 1, 2, 3. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de manfil y aunque se despirones no llora ni hace así. Y cuando las estrellas empiezan a salir, Pimpón se va a la cama, Pimpón se va a dormir. Y cuando las estrellas empiezan a ocultar, Pimpón se va a la escuela, Pimpón se va a estudiar. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón. Muy bien. ¿Les gustó? ¿Les gustó la canción de Pimpón? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar con nuestra clase. La maestra Alma en el primer video te presentó un cuento de las consonantes L, P y S. Hoy vamos a repasar y vamos a recordar cómo es el trazo de la S. Bien. La consonante S se traza de la siguiente manera. Siempre tienes que poner tu puntito guía para que no olvides de dónde comenzar. Ya que pusiste tu puntito guía, vamos a iniciar. Subo, pancita, columpio y manita. Es el trazo de la consonante S. Muy bien. Vamos a sacar su pizarrón mágico, ya que lo tienes aquí enfrente de ti. Ya está listo. Tu dedito también ya está listo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer y tú vas a seguirme. ¿De acuerdo? Bien. Puntito. Guía. Y comenzamos. Subo, pancita, columpio y manita. ¿Qué tanto te salió? ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a recordar el sonido. ¿Cómo es el sonido de esta consonante? S. Muy bien. Aquí tengo algunas imágenes. A ver, cierra tus ojitos y piensa en imágenes que comiencen con S. Piensa, recuerda, algo que comience con S. Que hayas visto en la escuela, en la calle, ahora que estás en casita, cositas que tenga tu mami ahí que inicie con S. Es momento de que le digas a tu mami tres palabras. A ver, ¿te doy un tiempo? Por ejemplo, yo he visto sopa. He comido sopa. Soldado. He jugado con un soldado. Un soldadito de plástico. Sillón. Sillón. Me he sentado en un sillón. ¿Ya hiciste esa actividad? Muy bien. Ahora te voy a enseñar unas imágenes que yo tengo aquí, que tenía en casita para mostrarte. Este es un sa. Muy bien. Sapo. Inicia con S. Bien. Aquí tengo un ter. Sillón. Muy bien. Tengo un sillón. Sapo. Sillón. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Sopa. Muy bien. Sapo. Sillón. Sopa. Bien. Aquí tengo una. Serpiente. Me ayudas a recordar. Sapo. Sillón. Sopa. Serpiente. Muy bien. Y tengo aquí una niña que su nombre es Susana. También inicia con S. Vamos a recordar. Sapo. Sillón. Sillón. Sopa. Sopa. Serpiente. Susana. Muy bien. Excelente. Voy a retirar las imágenes y nos vamos a quedar únicamente con la imagen de Susana. 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 Bien. Voy a escribir el nombre de Susana y ustedes me van a ayudar a encerrar todas las que tenga en su nombre. ¿De acuerdo? Pongan mucha atención. Escribo Susana. Susana. Ahora sí. ¿Me ayudas a encerrar solamente la S que encontramos en este nombre? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Esta será una S. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Voy a encerrar la primera S. Muy bien. Esta será una S. No, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre de esta vocal? U. Muy bien. Enseguida será una S. Vamos a ver si son iguales. Si es igual. Muy bien. Vamos a encerrarla. Esta que sigue es igual a la S. No, ¿verdad? Tampoco la vamos a encerrar. Y esta última suena S. Tampoco. Tampoco la vamos a encerrar. ¿Cuántas S encontramos en el nombre de Susana? ¿Cuántas? Una, dos. Encontramos una S, dos S. Tenemos dos S en el nombre de Susana. Muy bien. ¿Cómo lo hicieron en casita? ¿Sí me ayudaron? Muy bien. Vamos ahorita a borrar porque vamos a pasar a otra actividad. ¿Bien? ¿Están listos? En lo que volvemos a recordar cómo es la dirección a trazar para reproducir la consonante ahí en casita, pide por favor a mamá que en una hoja blanca o en un papelito que tú tengas ahí en tu casa de una libreta o de algún lugar que esté, de un libreto de algún libro que esté limpio, vas a trazar una S. Bueno, tu mamá más bien te la va a trazar con su puntito guía y las flechitas que debes de seguir para reproducirla. Ahora es necesario que tomes una plastilina. Si en casita no tienes una plastilina, quizá puedes tener un hilo, un listón, un estambre, algo que se le parezca para que hagamos, mordiemos una letra en el material que tú tengas. Yo aquí encontré una plastilina. Voy a abrirla. Voy a tomar un poquito de mi plastilina y voy a empezar a manipularla con tus dos manos, con las palmas hasta que quede suavecita, suavecita. Bien, vamos, hazlo. Amásala, manipúlala y vas a comenzar a hacerla en rollito. Si tuvieras un estambre o un listón, igualmente en una hoja blanca lo puedes pegar con resistol, tomarle la foto y enviárnosla a la evidencia. Y si es plastilina, pues también, de igual forma. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Puedes poner con algún lápiz tu puntito guía para que sepas dónde debes comenzar. Y vamos a hacerla. latachurras para hacerle espaldita. Bueno, me va a salir muy grande. Tomamos un poquito más de plastilina. A ver, vamos a acomodarla. De tal forma que la nos quede muy bien hechecita. o lo mejor que te pueda salir. Ahí está plastilina. Bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer la pancita. Aquí sí la estamos haciendo por partes, pero cuando estemos escribiendo, no lo tenemos que hacer por partes. Nos falta el columpito y la manita. Bien. Manipúlala hasta que te quede. y nos falta y nos falta y nos falta la manita. Nos llevamos mucha plastilina. ¿Cómo te está quedando en casita? ¿Ya te cansaste? No, ¿verdad? Es muy divertido. Bien. Ahora vamos a hacer la manita. Todavía nos pasa. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo te salió tilas? Vamos a repasar ahora el trazo. Puntito guía, subo, pancita, columpito y manita. ¿Qué tal te salió? Espero las evidencias en el correo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a usar una técnica diferente para repasar el trazo del as. Muy bien, chicos. A continuación, vamos a utilizar otra técnica diferente para repasar el trazo del as. Aquí es muy importante que pidas a un adulto que en un espacio de tu casa donde puedas hacer el trazo del as en el piso con gis te ayude. Vayan, busquen un gis y te haga el trazo para poder repasarla varias veces y seguir trabajando con el trazo del as. Bien, ya que el adulto te ayudó a trazarlas, vamos a comenzar. Siempre del puntito guía, acuérdate. Tú vas a caminar sobre el trazo del as. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Una, dos, tres. Puntito guía, iniciamos de pie por pie. Subimos. Bien. ¿Es difícil? Muy divertido, ¿verdad? Damos vueltita, hacemos pancita, vamos a hacer el columpio, damos vueltita, y hacemos para finalizar la manita. Y listo, tenemos el trazo del as. Hazlo varias veces, repítelo y repítelo y repítelo para que puedas reproducir el trazo. Enseguida, yo ya solamente lo voy a hacer, ya no voy a hablar, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué tal te salió? Quiero evidencias, van a estar muy padres estas evidencias. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, chicos, ya repasamos el trazo del as. Ya recordamos qué direcciones hay que seguir, lo hicimos con pintura, con plastilina, y ahorita ya lo hicimos aquí caminando sobre el trazo del as. Creo que ya, ahora sí es momento de pasar al libro de reafirmación. Vamos en tus libros a buscar el libro Rosa, que dice Cuadernillo de Reafirmación, y este, vamos a buscar la página 67. ¿Ya la tienes lista? Muy bien. Aquí vamos a comenzar escribiendo tu nombre, muy lindo, si aún no lo logras hacer, este, pídele ayuda a un adulto, la fecha, también, y comenzamos. Aquí tenemos un as. Con tu lápiz, vas a repasar el trazo del as. Vas a pasarte este puntito, y vas a seguir trazando tu un as. Puntito, 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 y lo mismo vas a hacer en la parte de aquí abajo. Trata de hacerlo lo más bonito que se pueda, siguiendo las direcciones correctas, sin tener tantos borrones ni tachones, que tu hoja quede muy linda. ¿De acuerdo? Enseguida, que ya realizaste esto, tómate tu tiempo, vamos a ir por el libro del Cuadernillo de Tareas. Vamos a ir por el libro del Cuadernillo de Tareas, que es también la página 71. Aquí, igualmente, comienzas poniendo tu nombre, la fecha, y vamos a hacer lo mismo. Trazo, tela, repasas el trazo, repasas el trazo con tu lápiz, lo repasas, y llegó el momento de que tú escribas. Aquí escribes una, repasas, escribes, escribes, escribes. Aquí el puntito lo tienes como guía para reproducir el trazo. Muy bien. Ya que hiciste tus actividades, recuerda, mandármelas a mi correo los niños de K2C, los niños de K2A a su maestra, y los niños de K2B a su maestra. Muy bien. ¿Recuerdas que hoy trabajamos con el trazo del lápiz? Entonces, lograste el objetivo de la clase de hoy. Felicidades, lo hiciste excelente. Espero tus evidencias, y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, los quiero mucho. Adiós.